Los Mossos de Escuadra han recuperado un manuscrito teatral del siglo XVII sobre la Virgen de Montserrat y una cruz procesionaria gótica del siglo XVI robada en 1981. El manuscrito ya se encuentra depositado en la biblioteca de la Abadía de Montserrat, mientras que la cruz se recuperó unos días antes de que fuera presentada en una subasta. Y los agentes la devolvieron el 10 de noviembre al Obispado de San Filú de Llobregat para su protección y recuperación. La pieza se recupera en la sala de subastas. La pieza había sido adjudicada en subasta. La trazabilidad nos lleva a una familia de Barcelona. La familia de Barcelona, ciertamente, tenía algún tipo de relación con la zona de Vilafranca del Penedés, que es donde está la iglesia donde se cometió el robo. La recuperación del manuscrito, así como de otros 27 documentos, se marca en una investigación de ciberpatrullaje en portales web especializados en la compra y venta de antigüedades. De momento la investigación está abierta. Tenemos una persona investigada por el tema de la receptación, más en el sentido de que aparezcan nuevas piezas. En total se han intervenido 51 documentos, de los cuales 23 han sido devueltos y los 28 restantes, de dominio público, han sido entregados a sus archivos y bibliotecas acreditadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!